¡Conéctate! Toma nota en tu agenda y no te pierdas todo lo que hemos preparado para ti. Full Revival te invita a unirte a la línea de oración. Todos los martes 6 a.m. estaremos orando por todas nuestras autoridades. Los jueves te esperamos vía Zoom a las 6 p.m. Estaremos orando por el avivamiento y peticiones específicas. El link y toda la información la enviaremos por GroupMe. ¡Te esperamos! Full Fit, una nueva temporada. Ahora para ti y tu familia tendremos entrenamiento para adultos, clase de fútbol para niños y diferentes disciplinas. ¡Fortalezcamos el Templo del Espíritu Santo! ¡Te esperamos todos los miércoles a las 7 p.m. ¡Anímate! Domingo, Axis. Jóvenes de Middle School y High School a las 12 y 30 del día. Viernes, Legacy. Jóvenes de grado 11, 12 y College a las 7 y 30 de la noche. Viernes, Levels. Jóvenes adultos solteros a las 8 de la noche. Hombres, este 13, 14, 15 de abril en Bero Beach, Campamento Valientes 2023. Una oportunidad única para entrenarnos y crecer en nuestra fe. ¡Invitados especiales! Contaremos con el Pastor Rey Matos, el Pastor José Mallorquí y bueno, yo, su pastor. Costo 300 dólares. Inscríbete en el lobby y agéndate desde ya. No te lo pierdas. Y solo hasta el 12 de marzo tendremos un descuento. Tu cupo costará 270 dólares. Apártalo desde hoy con 100 dólares. ¿Escuchas esto? ¿Te molesta? No seas tú el que lo cause. Nuestra cultura no es tolerante con esto. Por favor, apaga tu celular o ponlo en modo vibración. Gracias.